Ah, es el autoclicker, bro, me lo descubriste ¿En serio? A ver, ábrelo Bueno, y después de esto que ya le encontraste el autoclick, ¿qué le dirías? Esto es el autoclick, hagamos que esto es el autoclick Hagamos que esto es el autoclick Le diría que vas a estar baneado por tal día o tal ¿Tú cuánto crees que sería lo óptimo para banearlo? Un año Un año, ok, entonces aprendiste tu lección, Adrián ¿Un año? Sí No puedo estar baneado por un año, güey Pues lo vas a estar, güey ¿Por qué, güey? Yo no estoy ocupando nada, güey, ¿qué pedo? Pues ya usaste autoclick, ya me dijiste Pero no, güey, que no, es mentira, güey Es mentira, güey, no estoy ocupando nada Ahí dice que tiene autoclick, güey, te lo acabo de descubrir, imbécil ¿Dónde, dónde, güey, dónde? Ahí dice, mira, cuando le presionas uno, es el clic izquierdo Si le presionas dos, es el clic derecho Usaste accesos directos con el uno para el autoclick, imbécil No es cierto No, güey ¿Cómo no? ¿Hay alguien que se quiera postular de ayudante o no? Para decirle, Adrián, y que les hagamos una entrevista aquí en la llamada Pasen sus Discord, pasen sus Discord por aquí, por el chat Sí, güey, ahorita le hacemos la entrevista ¿Por qué hay una vaca? El puesto está considerado de a 700 pesos el día Ese, güey, ese güey ya nada más anda inventando, chavales Recuerden que este cabrón es mitómano Recuérdenlo bien Mitómano intenso Loquito de centro Y sobre todo, manipulador, güey Guau, güey Manipulador, güey Bro, yo, Elían Miren, mira, güey, vamos a agregar a Elían Correr a Elían ¿Vas a meter a alguien en la llamada? Necesitamos ayudantes Highcraft ¿No ves cómo está de la verga el servidor, güey? Es cierto, güey Necesitamos apoyo, güey Necesitamos más staff, gente Hola, Elían Hola, Elía ¿Me escucha? Sí, güey, obvio Hola ¿Cómo estás, papá? Bien, bien Oye, ¿sí quieres ser ayudante en Highcraft? Claro, pues, si se da la oportunidad Va, a ver, necesitamos ¿Eres colombiano? Sí ¿Qué tan haitiano? Ah, colombiano Yo escuché haitiano, güey Adrián, cállate, güey La entrevista es seria, güey Perdón, güey Oye, Elían ¿Has tenido experiencia con otros servidores? Eh, con varias Pero, a ver Eso varía mucho porque pues He ayudado en pequeñas, en medianas De hecho, estuve un tiempo Por ejemplo, la más conocida Que es Skycraft ¿Cuál? Skycraft Skycraft Creo que sí me suena Creo que sí Bueno, duré en los comienzos del servidor Había Skyward, ¿no? Sí, bueno Sí, este simplemente fue después Ah, ok, ok O sea, tú ya no tocaste Ser staff en Skyward No Desde ese momento no Porque me enfoqué fue en la modalidad de survival OP Oh, ya, ya Ah, sí me acuerdo Yo jugaba ahí en survival OP ¿Cuál era tu único? Bueno, en ese momento tenía ahí Ahí, bueno, un Day Black Era ¿Cómo, cómo? Ay Black Ah, ¿eras Ay Black? Yo sí me acuerdo de ti Duraba mucho tiempo También en Banish Para que no me reyeran Oye, pero ¿por qué me ignoraste? No Yo dejo la La computadora Dejo la computadora De que he descuado con él, güey De tomar en cuenta ¿Panearlo? Que no me hace caso, güey Es que hay que entender que Yo a ver si dejaba el computador abierto Y dejaba ahí el NMC Por eso me lo mantenía también en Banish Para que no me reclamaran Pero yo sí te recuerdo a ti O sea, no se voy a decir que llamado o tal Pero si llegué a veces Sí creo que también voy a compartir con usted En directo Pues no creo que se acuerde Pero Bueno, Elian ¿Qué crees que es lo que te distingue De demás personas Que podrían llegar a ser staffs de Hikra? Distinguirme, pues ¿En qué nos puedes ayudar? ¿Qué nos ofreces, vaya? Yo ahorita me estoy enfocando mucho Bueno, aparte de De la administrativa Pues también esto Me estoy metiendo mucho al tema de De construcciones Pues es en lo que me estoy enfocando ahorita Porque estoy esto Que bueno, estoy pensando Con un equipo de Build Team Abrir esto Un partner con Microsoft Eso ya sería con el departamento de Builders Y ese yo no lo manejo, Elian Nosotros somos de Skyward nomás De Skyward Sí, bueno, pues Por eso Digo En ese momento Me estoy enfocando en eso Pero pues Como ya no soy staff Así en En modalidades competitivas Me enfoco más en La construcción Pero Personal pues Pero Pero si vas a bañar a mucha gente ¿O no? O sea, si sabes De detectar autoclickers Y Y Richard Sí, sí, sí La modalidad de Survival OP La modalidad de Survival OP Que subo Skycraft Fueron muy competitivas Y hubo muchísima gente Que utilizaba Externoclients Que utilizaba Inyectables Bueno, un montón de cosas ahí Que de hecho Skycraft también Ayudó en cierta parte Con eso Con aprender a detectar Ese montón de inventables Ay, ya, ya, ya Pero, o sea Si sabes hacer eso De las SCS Y Team Speed Eso lo estamos Eso lo estamos requiriendo Mucho acá Como los ayudantes Porque Todos somos unos pendejos No sabemos hacerlo, eh Oye, pues El AS43 dice Yo me quiero Muy, muy, muy Eso interno Pues es con el proceso Ah, que eso le Le tetato Absolutamente todo Te iba a decir Algo de los Builders Si te digo Que me hagas un mapa Con Temática de YouTubers ¿Me la harías? Sí, yo Es que tengo en mente Hacer un mapa Con temática de Cubo De Sabo MC Y de Quesillo O sea De que hagas Cubo Rubik Una pecera con ajolotes Y unos quesos También Sí, pues tendríamos Que verlo bien Y pues Para tener todos los detalles Bien Y ya Ahí le diría El plazo para Pues más o menos Para cuando lo quieras Luego Va, va, va Bueno, yo le Yo le diría Al equipo de Builders Para ver si Porque dices que Tanto en staff De ayudar Y de administrar Y de por ejemplo De hacer revisiones De SES Y todo eso Screenshot Y todo eso Ahí sonó Sí, eso también Ah, también O sea, sí Sí sabrías hacer Screenshot Sí, porque En este Como le dije a Adrián Adrián Esto Es que Es que Me ayudó mucho En ese lado En su momento Me ayudó Demasiado Y si Sabrías detectar Un Usuni Un Gur Sí, pues Obviamente Está la básica Y ya pues Con el proceso Que es Un programa Muy complejo Que literalmente Detecta todo Pues todo se va a censar Buscar O sea, el proceso Es un buen programa Pero siempre y cuando Para el que lo sepa utilizar Bueno, entonces Te postulo para Builder O para Staff en general Pues como les convenga Más Yo le puedo ayudar A usted O a usted Pues sería como Staff Y yo le podría Colabar igualmente Con la construcción Aparte Bueno, Elian Tienes un minuto más Porque se nos acaba El tiempo Para decirnos En qué sientes tú Que eres mejor En construir En ayudarle Al tema administrativo Con el tema De algunas ideas Para las modalidades Con estar cuidando Que todos se comporten O qué sería Yo en Bueno, en mi experiencia Tengo más Pues en la administración En general De los usuarios De De como De que todos Todo fluya bien Y porque estuve Mucho tiempo en eso Pero ahorita Como le digo Bueno, estoy tratando De especializarme En la construcción Pero obviamente Tengo mucha más experiencia En la administración Bueno, entonces Elian, te anoto Mándame tu nick Y este Y gracias por postularte, bro Muchas gracias Lo escribo por A ustedes Lo escribo por privado Vale, gracias, gracias Nos vemos, serianas Hasta luego Igualmente, chao Bye, bye, bye ¿Cómo ven, chat? ¿Qué opinan, chat? Miren, cabrones Me vuelven a dejar solo Y escriben Y se la pasan Spameando eso Me los puteo, güey Siguiente Trancio, güey Siguiente DiSC paired Siguiente postulante Manda Mati Mati A ver, aguantate, güey Le quiero mandar a Marti Eres bien culero, güey Eres bien culero, güey HMMMMMHMMMHMMMHMMMHMMMHMMMHMMMHMMMHMMMHMMMHMMMHMMMHMMMMMHMMMHMMMHMMMHMMMHMMMHMMMHMMMMMHMMMHMMMHMMMHMMMHMMMMMHMMMHMMMHMMMHMMMHMMMHM enlar Pero así bonito Que me gusta No, güey No, eso no me gustó Pero, güey, qué malo Manden otro Manden otro Discord Tylo Tylo, acéptame Tylo 12, acéptame Por favor, brother Tylo Hola, hola ¿Cómo estás, Tylo? ¿Cómo estás, bro? Bien Bien, bro Qué bueno, bro Oye, tienes oportunidad De ser staff de mi server Es que andamos buscando staff Porque el servidor Se está cayendo en pedazos Sí, sí, sí Siempre juego Ah, siempre juega Estás aquí ya, permanente ¿Tú qué dirías Que son cosas Que tendrías que cambiar Del server Para que se tendrías que cambiar Qué creerías mejorar O sea, estamos Banear a los que usan autoclick Oh, sí, sí, está bueno Oye, y ¿Y tú Cuántos hackers ves al Bueno, autoclickers Ves así por Por día Por ejemplo Al día luego Me encuentro A 10 ¿A 10? Oye, ¿y tú crees Estamos tratando De implementar un programa Pero no sé si tú Nos puedas ayudar Con el tema del programa Es una aplicación Y es un Una aplicación Que va a detectar autoclick Pero haz de cuenta Que lo va a tener Programado cada moderador O sea, si tú eres Moderador del Del servidor Vas a detectar En el chat Te va a aparecer Cuando alguien Puede tener autoclick Tú nos ayudarías Con la tarea De banearlos O sea, si te manda La alerta Los banearías rápido Sí, los banearías rápido Ok Pero también Pero también Andamos necesitando Alguien que esté Como 8 o 10 horas En el server No sé si tú podrías O sea, obviamente Te podríamos pagar Tiempo Sí, 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 sí ¿De dónde eres? Espérate, Adrián ¿De dónde eres? Ah, eres de México Te pagaríamos 700 pesos ¿Te parece? Sí 700 pesos por día Vale Y este Sería cuestión de Ver qué tan disponible Puedes llegar a estar Estudia, supongo, ¿no? ¿No te afecta El hecho de que Estés en el servidor? No, mucho No, mucho ¿Seguro? ¿En qué grado vas a subir? Porque también es que Como tenemos a muchos Ayudantes menores de edad Muchos estudiantes menores de edad Para tenerlos como incentivo De que sigan estudiando Vamos a Les vamos a pedir boletas Al final de cada periodo Vamos a pedir boletas Con alguna reprobada Vamos a buscar a otro ayudante Porque Sí, porque Primero está Primero es la escuela Primero está lo que Primero es la escuela, ¿eh? Lo que deje de verlo que apendeja, papá Sí, bueno, sí Bueno Entonces estás disponible Aparte de tu tiempo Dedicarle a la escuela Oye, este Por ejemplo Si ves que a alguien Le salta la alerta ¿Tú lo banearías luego, luego? ¿O le pedirías pruebas Y le dirías así como de Oye, pues me salta la alerta Y tengo casi, casi que banearte Sí, primero ver Primero ver, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo lo harías? Digamos que Adrián tiene autoclick Y le salta la alerta ¿Qué le preguntarías? Podemos hablar Por llamado o algo Me compartes pantalla Y podemos revisar Si tienes A ver tú, Adrián Contéstale ¿Quieres que te comparta pantalla? ¿Quieres que te comparta pantalla? Sí, sí, sí Y ahí te revito Si tienes autoclick A ver Vamos a hacer Vamos a hacer una prueba Vamos a hacer la prueba Para ver Es tu prueba Prueba número uno Vamos a ver Ya, ya está mi pantalla, ¿eh? Dices que sí tienes autoclick, Adrián Eh... Sí Ahorita en este momento Sí tengo, bro Bueno Pero lo tienes que encontrar A ver, dime qué hago Dime qué hago en este momento Tú... Yo haré... Descargas Descargas Ok, primero a descargas ¿Quieres ir a descarga o vamos a descargas? Descargas A ver, bájale ¿Qué es eso de free download, cumple, paper? A ver, dónde, 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 dónde ¿Esto? Sí, sí ¿Para un video, bro? Ok, ok Ok, ok, ok ¿Qué es eso de... We... Whatsapp App ¿Qué es eso, bro? Espérate, pendejo No sé qué sea Ay, ya, ya, ya ¡Pendejo! Lo abres y se ve en la pantalla, hermano Si hubiera sido un... Ojalá hubiera sido un pinche porno Terrancio Bueno ¿Qué es el otro, güey? Escriterio Que te vayas a escritorio, güey Bueno, yo no hablo, yo no hablo ¿A escritorio? Escritorio, ok, escritorio Es que no lo veo bien Le hago zoom si quieres, deja Le hago zoom, ahí está Todas mis cosas Este es mi escritorio entero ¿Qué es eso que dice Glorious Model o Software? Ah, es el autoclicker, bro Me lo descubriste ¿En serio? A ver, ábrelo No, bro Bueno, y después de esto que ya le encontraste el autoclick ¿Qué le dirías? Esto es el autoclick Hagamos que esto es el autoclick Hagamos que esto es el autoclick Le diría que va a estar baneado por tal día o tal ¿Tú cuánto crees que sería lo óptimo para banearlo? Como un año Un año, ok Entonces aprendiste tu lección, Adrián ¿Un año? Sí No puedo estar baneando por un año, güey Pues lo vas a estar, güey ¿Por qué, güey? Yo no estoy ocupando nada, güey ¿Qué pedo? Pues ya usaste autoclick Ya me dijiste Pero no, güey, que no, es mentira, güey Es mentira, güey, no estoy ocupando nada Ahí dice que tiene autoclick, güey Te lo acabo de descubrir, imbécil ¿Dónde, dónde, güey? Ahí dice Mira, cuando le presionas uno, es el clic izquierdo Si le presionas dos, es el clic derecho Usaste accesos directos con el uno para el autoclick, imbécil No es cierto No, güey ¿Cómo no? No, ahí qué harías tú Luego luego se te ve En esa situación En una situación donde alguien se pone así, qué harías No, luego, luego se te ve No, 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 luego, luego se te ve No, no, no hagas eso No Lo baneas No hablas y lo baneas, ¿ok? Tailo, otra cosa Dejarías de usar T-Launcher con tal de ser staff del server Te proporcionaríamos otro launcher Que es el de HiCraft, pero solamente lo tenemos los staff Que es el HiLauncher ¿Sí? No tienes problema Es de pago Pero pues como te estaríamos pagando 700 al día, pues sería Un día que trabajes Sería como, no sé, 700 pesos, pero al mes Es premium Ah, sí, es premium ¿Tienes premium? O sea No Ah, pues te proporcionaríamos una cuenta En caso de que nos tulemos Pero, o sea, va a ser como a crédito, ¿sabes? O sea, te vamos a comprar la cuenta Pero a tu pago Exacto Pero literal, en un día te vas a hacer una cuenta premium Casi, casi Pero no te la cobraríamos en 15 dólares No te la cobraríamos en 25 Mándame el nick en Discord El nick que te gustaría tener para la Minecraft Y ya vemos Ah, es que estos solo son entrevistas, ¿vale? Tailo, 1, 2, 3, 4 ¿Así tal cual? Sí Ok, ok, Tailo Está bien Bueno, muchas gracias, Tailo Tienes un minuto o un par de segundos Para que nos cuentes en qué te distingues de los demás Y qué crees que es lo mejor que podrías hacer como staff Ok 30 segundos 10 segundos Utix dice, bro, yo soy killer de Mati 2803 No me sale tu solicitud No le diste el chance de hablar, güey Le di un minuto, hermano No manches, hermano Hola Hola, hola Subo M-L-S-T-R-O-C-U-T-A-S-T-E, Pedrito Qué bueno, Subo Oye, ¿sí te gustaría postularte para un rango moderador o ayudante o owner aquí en el Hydra? M-L-S-T-R-O-C-U-T-A-S-T-E, Pedrito ¿Me podrías decir más o menos en qué sientes que eres bueno como para poder moderar o tal? M-L-S-T-R-O-C-U-T-A-S-T-E, Pedrito Solicitudes de media O sea, fijándote más o menos quiénes crean contenido y todo eso Sí, sí Ah, ok O sea, ¿me podrías nombrar ahorita mismo 10 creadores de contenido que no tienen rango media pero que les gustaría tener? Ajá, que sientas tú que tú porque lo importante es que sientas tú que se lo merezca 30 segundos M-L-S-T-R-O-C-U-T-A-S-T-E, Pedrito C-T-A-S-T-E, ¿crees que quisiera? No creo, ya tiene su server Pero pues es más grande Hydra M-L-S-T-R-O-C-U-T-A-S-T-E, Pedrito Cubo tiene owner pero no tiene media, ¿crees que le gustaría tener media? No, no, pero ya está feliz ya con lo que tiene No creo, ¿eh? Es que el media te da publicidad como de que eres youtuber el owner nada más piensan que eres el jefe que prefieres ser tú reconocido ser el jefe entonces también anotaríamos a cubo en esa lista a ver sería bise quien más y schoolman dice m rd y vidro hay este no este no creo que conozcas ángeles ángel sg no no lo conozco pero igual y le puede interesar de eso es el primer youtuber oye oye estábamos preguntando porque nos interesa mucho la edad porque como dijimos al anterior candidato no queremos que dejen los estudios al lado así que en que bueno no me digas tu edad solo dime en qué grado estás estudiando que es casi como si me dijera tu edad pues casi casi pero sexto texto de primaria ahí eso de primaria yo no conozco esa parte a de dónde eres perdón para guay si estás dispuesto a darnos tus entregarnos tus calificaciones y si va a ser mal en alguna que te retiremos el rango sí 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 hoy es hubo independientemente de minecraft y los conocimientos que tengas en el juego qué otra cosa en qué otra cosa crees que eres bueno la verdad por ahora el minecraft porque no puedo casi otro juego no pero no independientemente de los juegos o sea te consideras bueno cantando bailando x cosas en matemáticas no sé en qué otra cosa independientemente de los juegos te consideras bueno yo creo que sería como en tecnológico en educación física por ahí cosas no pero ayudarme con la escuela de pvp pero de digamos que tener como un incentivo a la a lo físico digamos que hacer la escuela de pvp pero con llama con videollamada y hacer que sea una escuela de pvp pero de educación física y lo haríamos aquí adentro de highcraft obviamente te pagaríamos por eso y tal si obvio todo va a ser bien lucrado yo creo que no necesitaría plata no no pero como que no necesitas plata no pero tú con el rango sería feliz decirme alguna cuenta de una paypal de un primo de alguien que sí te lo pueda dar a ver si está donde ayer creo que tengo bueno pero esa después me la pasas ahorita ahorita estamos en pruebas esto es una entrevista me dices que también en tecnología no también me gustaría que estuvieras al tanto de qué cosas innovadoras podrían tener el servidor o sea si has jugado otros servidores que otras cosas podrían tener dentro de highcraft que le gustaría la gente porque ya que es el del claro que es el segundo servidor más grande de habla hispana o sea que o sea estás dispuesto a programarnos algo con ideas muy buenas que tengamos y estás preparado para eso el mapa puede ser el mapa puede ser nos podrías hacer un software de highcraft digamos como un high launcher pero mejorado o sea nos podrías programar dentro de dentro de lo que cabe un launcher sí para evitar más cheats y auto clickers sabes ajá también pero que la un chat tenga anti entonces hubo se te agradece mucho otra cosa de donde salió tú gracias es que me alimenta es mi ego y eso me gusta mucho voy a la gente gracias 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 hubo los fines de tomar en cuenta pero culeros ya regresé si dentro de una semana volvemos no te contactamos ajá no bueno no te contactamos es que pues ya no pero si si te contactamos me gustaría que ya tengas listo el anti cheat con el launcher dice dile mejor no más que te haga pero me gustaría que tuvieras un precio o sea en este momento dignos cuánto nos cobrarías sabes o sea te puedo pagar 700 pesos por por día pero no sé cuántos días te lleve bueno aquí en méxico son como 40 dólares sí 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 pero no o sea ese día más que nada nos darías tu avance no creo que lo termines en una semana seamos realistas como en dos días no tres días más o menos sí pero si nos gusta tu idea nos late mucho lo que hiciste hasta lo mejor podemos llegarte a pagar 50 dólares sabes ok bueno dale subito otra cosa que nos quieres comentar para tomarlo en cuenta para la postulación aguante claro aguante 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 dale subito entonces nos vemos en una semanita espero tener noticias de ok ok nos vemos hubo cuídate mucho cuídate subo bye 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 quién más uno más uno más o tú que dices con esos tres nos quedamos con ese nos que con esos dos nos quedamos nos quedamos con esos uno más tilinear a ver vamos a marcarle a goten a ver qué nos tiene que decir goten a ver qué qué idea así porque ahí ha habido candidatos muy buenos o sea realmente el puesto ya está hola goten goten hola cómo estás hola cómo estás cómo estás amigo goten bueno de hablo ahorita cuando quieras hablar pídeme que te deje hablar es que cabrón nos pisamos mucho chupando una vergota pero necesitas foto de mí chupando una vergota pero cómo quieres la verga o sea la tuya digamos que la mía está es candidata o no todas todas las vergas y de todo tipo color conoce a torbe de casualidad con esa torre un actor porno pero tiene micro pene ese pene crees que te estaría chido si wey si todo sirve oye oye goten y hay algún problema con el color de piel de ese pene o sea no voy a ser de un color o de otro o no te gustaría o sea lo hicimos por estética sabes que está de color rojo rojo hay alguien que se ofrece para las fotos del pene bien bien se llama x stranger ya tiene que mande que mande fotos en general 3 y ahorita yo me en general 3 te acuerdas la que te mande en discord adrián tú crees esa sería el candidato espérate que no se me vean los putos lentes chat no ven la pantalla pero no se ve en el directo verdad adrián a este como perfecto perfecto tamaño pero goten yo acepto web pero si contigo o sea si lo hacemos los dos o sea me da igual te pagaríamos el viaje a méxico o sea no es obvio perfecto el problema es que te vas a tener que comunicar con el que tiene esa sabes el que posee eso pues vas a tener que comunicarte porque es la que nos interesa a nosotros como servidor voy a tener que sacar los dólares mi bro o sea si te ofrece si te pide dinero también sería de nuestra mano de nuestra parte oye goten en qué te consideras que serías buen staff bro en todo como en que o sea que dices aquí soy bueno cabrón en todos ya dime alguna cosa de screenshot en screenshot por ejemplo si adrián tuviera porno en su en su pantalla como se la encontraría como podrías prender pantalla adrián cómo me encontraría cómo le encontraría cómo no me lo encontraría a ver a ver a ver dónde quieres que me meta qué quieres que haga métete a al operar a dónde a dónde operar a operar que usted viene aquí en operar ya quieres ver mi historia algo así voy a todo mi historia algo a vermente el historial del router dónde es eso el que agarra toda la información de lo que sea en dónde cómo entro a eso no se puede mostrar en directo a esa madre me va a sacar la ip wey pendejo no importa pero yo no tengo problema yo no importa bro yo tampoco bro yo no tengo problema bro a mí una tanque de neos y qué es eso wey no nada wey no nada no 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 pero a ver podrías poner ahí en el historial adrián busquen el historial ok ok qué quieres que busquen negros gatos dice que muestre sus tarjetas bancarias de que si enano bro 30 espacio no 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 pero 30 número espacio cm como el de la foto al haber como el de la foto creo que son como 70 ese sí es otro pedo son como 35 y allá ya sé que puedes que puedes buscar a vergui a ver de mi equipo con una equis puntocom o mejor dicho pon twitter 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 es que no sé cómo salga si twitter baja poco a poco tu historial wey ojo ya tú sabes debe ya baja baja pendejo ya te queche el corno ya tú sabes debe para los que no tienen los top de finer un like un like tu puta madre un like un like un like denme un puto like a ver a ver a ver yo no enseño los lentes ya me cacharon 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 a ver bueno sigue bajando a ver si no el de loll no es porno bro para ese pinche de la que le dieron con los 700 pero si papá a ver síguelo bajando de contenido multimedia para visitar quiénes va yo le quito a ver ya quita a ver ya quita esa mierda ok loco ya la dragón en mano para fumar a quemando ya es la dragón abajo es fácil fácil encontrarte el porno a ver entonces tú bro pero tú enseña bro a ver tú a ver tú yo sí sé yo sí sé cómo descubrirle el pinche queso wey ay pendejo a mí idiota sí puto a enseña hijo puta que enseño humedita historial y sólo te voy a poner una pinche página papi pon spunk.com papito se fue papá aquí no hay nada hermano no güey eres bueno eh todo borradito eh que no se note el pinche incógnito papá hermano yo yo no le debo nada a nadie hermano yo no le debo putas nada a nadie que más te busco hermano a ver no hermano ya se notó que la primera foto me bró abre la primera foto no güey no güey no esa no güey te imaginas que se me hubiera ido el pedo labra no sé para qué pedo no hermano esa sí lo admito wey caí wey trolleé caíte wey ahí sí lo admitiste bueno gracias amigo goten te tomaré en cuenta wey yo también goten gracias wey cuando te contactes con el chico de la foto en una semana hablamos yo también pendejo adiós como ven chat algunos les gustó para candidato de staff o no cuál es quién les gustó más quién les gustó más para los que no tengan idea de la imagen que estábamos hablando del chico de la imagen era una es una bestia wey es una cosa así wey o sea wey morbosa wey asquerosa gigante es un es mi cara wey más que mi cara es mi torso hermano oh mi amor pon el goten no el pinche goten hoy se pica el culo como loco papá como pinche pájaro carpintero hermano ya le dimos ya le dimos el content